Música Ok Dámelo a tu izquierda Dámelo a tuyed Música 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 ¿Qué? ¿Qué? Hola, Aja, ¿es ese? ¿No en la llave? Yo tengo que salir ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿That tiene a la llave del juego? ¿Cuál es el juego? No, no, ¿ rosas. ¿No es eso? ¿No? ¿Has sido el juego? ¿Cuándo请me, si? ¿Nos habrá dicho...? ¿No? ¡Si has venido! ¡Eres venido! ¡Eres venido! ¿¡Eres venido! ¡Oh, mira! ¿¡Eres venido! ¡Eres venido a mi policía a tu dio la gente! ¿Promoesión haUNDO? ¡Eres venido a mi Águera! ¡Eres venido a mi ejelación! ¡Inclarar verlo! ¡Eres venido a mi él! ¡O mío, pe세요! ¡Eres venido, bigfan y oh! ¿Eres venido, bigco brote? ¿No? ¡Vicu Sar viene! ¡Vicu Sar viene! ¡Vicu Sar viene! ¡VICU Sar viene! ¡Vac-Ves Teru ¡Police ir a coming! ¡Esto es así! Puedes cerrarlo Cueblo de la policía ¡Z! ¡La jefe de la cocina! ¡La jefe de la cocina! ¡La jefe de la cocina! Las manos seis La gente lo hizo una Maqueta La gente la hizo La gente le hizo Pero la gente lo hizo Ahí está Luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sugcríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Leftelente acrílico! Gracias. La idea ¿de este equipoτpan? ...que tiene la ayuda de la gente ¿Demo que lan el teins? ¿Demo que lan? ¿Demo? ¿Demo que lan? ¿Demo que lan? ¿Demo que lan? La Gamer Media ¿Hoy? ¿Demo que lan? ¿Demo que był en streaming? ¡Esto está, se lo que viene aquí! Dijo Vゲas hacer, Dijo VGね. Ya, Dijo VG. Ya que lo hay que poner. Hay un Tazero. ¿Quién te hace? ¿No te hace? Sobre un Coastaligious A Se組 Escternos ¿Quieres oficiales? Settings N деся falar IN это 밖 ¿Esto tiene un piste Hola ¿Piste de un trigger? ¿Piste aquí tiene pistas? ¿U Hituru? ¿Tabas habeas detto ¿ shoots...? No, no. Taser. ¿Pistole aquí? Taser, pero hay una taseira. Taser, pero hay una taseira. Taseira. Taseira, taseira. El tesero tiene un granito. No, no, no. No, no, no. No hay una taseira. Son manos de камеры, pero les dañones que vieron al coser. C'estis como una escena de mirada. ¡Vamos! ¡Hola! 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 Dio que salvan de aquí, te damos. ¡No hay que salvan de miradas! ¡Soy que salvan! ¡Tap! ¡Tap ove, damos! ¡Tap! ¡No se usar! ¡Tap! ¡No!! ¡No me olviden queここ ya no está ahí, there's a pecado en between! Seguimos en el tránsito por la juta en sus paradas. No es una de ellas que nos vamos a andar. No es una de ellas. ¿De acuerdo? ¿Dónde están? Tú tienes un tránsito. ¿Tú tienes deslí cage? No, 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 no. Teяла laachta con un parada. No, he entró. Aquí está el tete. ¿Tú tienes que llevar este... ¿Se ac conceptionó todo ese? ¿Puedes irme a la gente? ¿Sobes la chica de esta chica? ¿Vale? ¿no? 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 ¿Puedo irme a la chica? ¿Gracias? ¿Estamos muy bien? ¿Estamos bien. ¿Estamos bien? No, no. No, no. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Y si no lo quiero hacer en las mangas? ¿E gerade entonces llegó uno de como le voy a hor schön? ¿Luego de honor? Fortune 7 segundos anyway quiere hacer algo a esto Est Turks dice Te voy a dormir ¡Ahí está, me has dado! No, no, no... De hecho, estas miras que las esquinas no están en la cara. Te invito a mirar a mi, no no, no. ¿No es un niño? ¡No hay nadie! ¿Pues me dejamos? ¡Kas que Mohamad! ¡Otes bien! ¿Puedo ir? ¿Dónde está? ¿Qué? ¡No me han abuso! No hay nada, ¿no? ¿Dónde está abuso? ¡Date ahí! ¡Mas de las noticias! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Quién me ha llegado al 2D de la casa? No, mira, nos vemos aquí... ¿Estamos con un lugar? Están con un lugar con el中共, ya nos vemos aquí... ¿Oficial es algo que tenemos que ver? ¿Estamos vendidos? ¿Estamos vendidos? ¿Y me va? ¿Eso es descendente o nuestrooshade? No, tenemos que hacer eso. ¡No, no, no! ¿Para lo escribí! No me voy a tocar, no me voy a tocar. No me voy a tocar. No me voy a tocar. Me voy a tocar, eso ya lo voy a tocar. No me voy a tocar. Si, alguien ve a mi pas de mal. Eso no es así. Moi,メinen no me voy a tocar en el misterio. Abre elày, baby. Y ya va? Yo ahora estuve ahí... Yo yo estoy aquí, Raajan. ¿Quién está aquí? ¿From quién está? ¿Quién está aquí encontrar Kárthaoche? ¿ Yale está aquí? ¿Y qué haces ahí? ¿Bueno? ¿Vamos a un posto? No, nosieta. ¿No puede encontrar N4C? ¿No? ¿Puedo encontrar en el posto? ¿Vamos a lado? ¿Nos tienen la presencia? ¡ structuras en la presencia! No, no, no. No, no. Make sure to the beacon. ¿Y ahí? ¿Quién, beacón? ¿No? No, 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 no. ¿De acuerdo? ¿To lo importante? Oh, no, 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 no. Ahí tiene mucho beacon. ¡Vamos a la margen! 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 ¡A mi me ha Samuel! ¡Era no te sale! ¡Vamos a la margen! Y no pasa nada más. ¡No, es nada que te adeccen. No. Es cuando estábamos viendo lo que nos hagan por eso. ¿De acuerdo? ¡Te voy a ir a un señor simán! No, no, el señor no está sin. No, no está conocido, si nos convierte en el usuario No, no está, si no está ifrán, si no está ni el jatando ¡Selven está! ¡Selven está! ¡Makan! Minas algo agotado, si no irá un lágrito Si no es uno me está haciendo el câmera Si, si no kurás el otro Mbis de frente ¿Cinema está? ¿Dónde está? Sí, en la derecha cinema ¡Sinema! ¡¿Eve ahí Sinema?! ¡¿Ey! ¡¿Ey! ¿Ey Erang? ¡¿Ey Erang? ¡¿Ey Erang? ¡¿Ey Erang? ¡¿Ey Erang? ¿Ey Erang? ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¿De dónde está? Sí, no me voy a disque. Yo me estoy viendo que una vez hay en un juego del gamer. ¿Ah? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿De dónde está? ¿Verdad? ¿De dónde está? No hay server. ¿De dónde está? 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 ¿Dónde está ese? ¿Dónde está el tirón? No, se vea la mano. ¡Audio! ¿Dónde está? ¿Dónde está el tirón? ¿Dónde está el tirón? ¿Dónde está el tirón? ¿de un día? ¿Dónde está? ¡Dónde está! Ahí está... No, no, no. Seat al poli... Poliiseat... Another poco es el poli... Estoy allí en el airport. Supongo que estaba en el aeroporto. Pero me vegué ll� así. No, se ve que los amigos. No, no. ¿Vale? Sí. Sí. Así es. Pero si es una vez que nos quedan con ellos. No. Sí. ¿Vale? Eso es malo. No hay nada, no hay nada. Mejor a la córnea de nuevo. Seguimos el ritmo de su vida, sin imanudia que el ser humano se abra. El inauguración de ella está preparado. Nosotros sabemos que aquí hay una buena acción. Més mucho tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. ¿Barcelo deleterones la digga, este video esta? No... El dejar este video arriba no se explica verse los videos Eldificio no se lo replicara Ostras lemame Si, vamos a sacaryou ¿Cómo dar una información en mí? La biela. Dere el corazón. No me veo. Dere la detente. No. ¿Qué pasa? No. No, no, no. Estoy en el aeropuerto. Estoy de ese aeropuerto. No, 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 no. Hay, hay una bicicleta por el poli. Hay una locación de hostil. ¿Hos en la locación de hostil? ¿Hay una de la mapas? Sí, no hay una de la mapas, pero hay una de la policía. ¿Has una de la policía? ¿Qué es el mic? ¿Has visto el mic? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo ir a la calle? ¿Puedo ir a la calle? ¿Puedo ir a la calle? No, no. ¿Abusar? ¿No? ¿Ashutri? ¿Ashutri? No, no. No, no. No, no. ¿Ashutri? ¿Ashutri? Puedo ir a la calle. I think of the police. That's time. ¿Ashutri? ¿Officio Mac? ¿Ascuai a carreira? ¿Ascuai a carreira? I think of you being a carreira. ¿Ascuai a carreira? ¡Vamos! 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 No, no. ¿Por qué la ahorita era? Sí. He quedó ahí. ¡Soy por ahí! Mi habitación es que el nightboat andro checked. Me空 y miras que todos los caminos mayores. Siendo aquí nada. No, no me lo dejaron in a night. ¡Ay, no me lo dejaron en a night. No, no me dejaron en a night. Tengo que dejar un par de night, porque tenía un día y. Así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Golf course. 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 ¿Puedo el lado? ¿Cuándo voy a la ambulance? ¡Puedo el nombre de ambulance! Pero no me he contactado ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí pero si no me dejando? No hay un movimiento ¡No! ¡No! ¿No? ¿La información te llamaba Lapp? No, 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 si tú no tienes que ir ¿No ella está ahí? Tampoco en el hospital ¿No que ella? Él está haciendo un cuarto de la cabeza No, 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 no No, 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 no Ahí, ahí está Cata, ¡Oh! La bala ¿Qué te quieres ir? ¿Estás ahí? ¿Puedes ir a posibilidad en el hospital? No, estoy cuando iba a ir a hospital, ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a posibilidad en el hospital? No, no no, no hubo espacio en el hospital Un saludo Si quedó рядом Él está bajando ¡No! No hay hospital No hay hospital No hay ¿Vamos a any las hospitales? ¿Vamos a any las hospitales? ¿Vamos a hospital? Veremos ¡Ah, eso va a venir! ¡No! voy a ir a la hora prevecución Por lo que para ir a la hora hola Ahora estamos viendo las redes sociales ¿En qué punto está correctoo? D Sea Doctor en el archivo No tenemos camisador Sí,2% Allaneces en mis datos Hay un tambazo que no hay que teneriam en el campo. ¿Te fijas si quieres ver, si crees que sean estúpidos? ¡Difica que tienes un escaladamiento! ¡Dicha que no te hagas, por ejemplo! ¡Que si te has quedado! ¡Puedo ver si te has quedado un escaladón! ¡Meclarad! es si si hubiera alguien por el lado de mi casa se ayudaría sin ver que no es así yo siempre tengo que hacer una experiencia de los dos entonces yo tengo una inteligencia secreta qué es lo que se hace 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 es lo que se hace Sseñor que se hace Ay, que lo que está diciendo yo que soy jefe mi tengo que ir a mi chief ¿Qué haces con esto? no me haces con esto ok ¿Qué haces con esto? ¿Pero? ¡Lo puedo! ¿Qué? ¿Rivaya? ¿No hay un novio? ¿Los novio no? ¡Sada! ¿Los novios es el rey de un 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 rey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¿Qué? ¡Ale, el kilometers viene de ahí! ¡Ale, el caso tiene de ahí! Heleche. Ahí está bien, ahí está. El Ok, vamos a hacer un video. Aquí esta una cámara en donde. Aquí está otra cámara y ya... Aquí, aquí... No mire que se calla la gita No hay que decirme Ahora que nos habla Vamos a ir Twt 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 Ono No se puse la gita Si puse la gita Okay Twt No, pese ajar No, pese ajar Hay ¡Hoy! ¡Donde errada! ¡Shh! ¡Ah! ¡Nos vamos a salir! ¡No se te nos dé la cara! ¡No se te nos dé la cara! ¡No se te nos dé la cara! 4 4 1 3 4 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 ¿No se ha grabado? ¿No se ha grabado? Ayú... Pán sí. ¿Que just alright? ¿Mak Sar? ¿PKM? No, Heap Sar. No, Officer Mac. ¿Qué dices? ¿Officer Mac? ¿Petro, ¿Petro? 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 ¡Petro! ¿No quiere decir? ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡No te invito a Jolie! ¡Muy bien! ¡Es por ver! ¡Muy bien! ¡Los los los bombas! ¡Le unieron a tuyos! ¡No te invito a tuyos! ¡Le unido a tuyos! ¡Your carácter ha terminado, ¡no te invito! la 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 laaaaaaa ya y ya ya ahhh esta la 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 la… si tiene que resolver no se tiene que resolver vamos a resolver si dice que dice que dice la 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 y esta en el paso de la 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 ya está ok wedi queked velo3 vamos amigos vosna cuando someone нет o tengo la es ¿Puedo siendo la línea chagueta? Ok, bien. Casi consiguió logar a la línea bastante. Ahí está el puro. Ahí está el puro. ¿Dónde está el puro? ¿Qué al ló? ¡Lóo! ¡No se vio, no se vio! ¡Para que se vio que me ha pegado! ¡No! ¡Ok! 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 es porque hay que decir que no hay una muy buena si tu совes te pides y si tu vas a hacer el petróleo te pides en viendo si tu vayas, esta azo no te pides si vas a hacer el petróleo ah, por lo que pasa bueno si te pides tu te pides tu me pides No, no, no. No, 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 no. We are going to hit a little bit. I don't want to hit a little bit. I'm going to hit a little bit. No, no, no. Ok, let's go and do a pit maneuver. No Dios, no Dios. No Dios, no Dios. Muy bien. me ha2 ok, el mecanic Adushar, por qué mecanic de duty la chance, yo no chico, mecanic de una vez a ver frente de peison de una vez mecanic No, no. No, estoy viendo momentos de esto. ¿Puedo ir a la shop? No, no. Ahora se me dice que se me dice que se me ha ganado. Si, no te muere algo. No, no te muere. No te muere. No, no te muere. No te muere. No te muere. No, 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 no. 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 Oh, wait, 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 wait. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí abajo, ahí arriba. Por eso me i fui autorikshare, En el stream, que soy chijeo, även que se me parezca autorikshare Como ves? No, luego la lda, yo lo heijos de este año, y el que morrido nunca era. ¿Estás luchando? ¿Hue Dodu? Chicos, ¿qué leones pegando? ¿Cue hace que buscamos? ¿Se les dio? ¿Esto fue? ¿Esto fue suculta, ¿es ese? ¿Eso fue el motor? ¿Estas es? ¿Estás un gato? ¡Para nale! ¡Para nale! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Abus, ar, ¡ah, nyangal! ¡Gendan! ¡Tatatatatatá! ¡Ah! ¡Ah! ¿No? ¿Puede el Spikes? Si, en el rovo hay un poco más. Ok. ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¿Busy? ¿A qué? ¡Ah! ¡Ah! Me escuchan a poco de la larda en un video de la policía en este momento. Es un video más bajo en ese video. Sentía 10 minutos. ¿Está bien? Estaba seguro de nuestro nuevo modo. El nuevo 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 nuevo. Lo que es lo que es lo que hace, que es lo que hace. En el vídeo isæmpte, le voy a ir a la iglesia a la iglesia. En los dos, ahí está la de la iglesia. Pero antes de irme a la iglesia, no? Ya, ya está. Estoy bien con nosotros. ¿Dónde sea? No, desde la iglesia de ella, ¿a dónde no iré? ¡Ayúye! Señor, usted se sacó el vídeo. ¡Va! ¿Okey? ¿En qué tiro? ¿Y? ¡Mecanic, mecanic, mecanic! ¿Okey, Vistar, ¿y está? ¿No puede estar? ¿No puede estar? ¿No puede estar? ¿Okey, okey, okey, okey. ¿O Vistar, nos goto spike, ¿okey? ¡Okey! ¿Hallo? ¿Hallo, ¿hallo, ¿hallo? ¿Hallo, ¿hallo? ¿Hallo? ¿Avustar, nos vamos a hacer una hora? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wait! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! 救ando que no a эти opair acido Ca no la ch perceive que la rache da loyanym oyocante своим o program eca a 화ique Hola! ¡White Coat! ¿Qué? ¡Hola! ¡White Coat Alpha! ¿Alpha? ¿Cancelado? ¡Robery! ¡Cancelado! Un saludo en el del office Si nos nous quedó ¡No! 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 ¿No! ¡No! 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 ¡Porrike se oscura la robera! ¡Porrike se oscura la robera! ¡Adiós, por si las roberas están perdiendo! ¡No se la ha cambiado! ¡No se la ha cambiado! ¡Pero no se dono! ¡No se la ha cambiado! oh amigos miro como dibujo miro como dibujo miro como dibujo ay me he he se me he se me voy miro como dibujo la noche si se me o llevó ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! площадan unos videos No hay un video ¡ silicone saqueи! ¡Suscr n gloves! oi por qué por qué aquí por qué no la policía por qué 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 ¿Suscríbete? ¿Qué onda, Sir? ¿Está aquí en donde se, use elicians de spread? ¿No va a ser de nada? No, 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 no. ¿Suscríbete a mi rechazo? ¿No? No, 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 no. ¡Cancelate los robbers! ¡Cállate! ¡No, no! que se lo hacemos ¿Puedo escribir eso? ¿Puedo escribir esto? ¿No? ¡Puedo escribir esto! ¿Puedo escribir esto? ¿Puedo escribir esto por aquí? ¿Por favor? ¿Por favor? ¡No! 2 3 4 4 5 5 5 5 5 Entonces nos vamos. No vamos a meter. Hala es. Me va aantar. Estamos encima de esta situación. ¿Tienes que estoy haciendo Nie has invited. Tal vez esta. Tal vez esta. No es todo. Tal vez este que usted está haciendo. No es todo. Podemos expor a alguien a todos. No es todo. Ya se la. ¡Que de vuelta! ¿Esta está coche? Ahí está lo que está ¡Esta está! ¡Vamos! ¡No brujamos! ¡Vamos! ¡No brujamos! ¿Esta está coche? Viste con la policía Claro Como ellos, ¡Estánirtes! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y a un grupo de los dos ¿Vale? ¿Vale a tu locaciones? Yo, no, 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 no No, 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 no Ok, ok 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 Ok, ahí está el officer Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ese niño está acá. ¿Cómo se puede ir? ¿Cómo se puede irse para la oficester? ¿Qué es el de la oficester? Yo creo ahí. Ok ok, ahora voy a nearerse. ¡Guys! ¡I'm trapped. También tiene el oficial y no tiene el operador. ¿De acuerdo? ¡I am trapped! ¡I am trapped! ¡I am trapped! ¿Crees que ya viendes? No. No. ¡Vamos. ¿Crees que ya viendes? ¿Crees que me dijo? ¿No has llegado? ¿Crees que no hay que viendes? ¿Qué viendes? ¿Viendes? ¿Viendes? ¿Cuándo me viendes? ¿Crees que me viendes? ¿Y cómo viendes? No, 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 no... ¿O hubiere más tiempo? ¡Halo! ¿EDO CHOPPER? ¿DAN ALFA? ¡Disto! ¡Disto! ¡No me denigas! ¡No me denigas! ¡Como me denigas! ¡Que teondra mi map! ¡Puede mi map! ¿Apuesad, Marker? ¿Ya? ¿Quieres que esta? ¿Puedes ir a la velocidad de la velocidad? Ok ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ahí está ella. No, no. Nada no me gusta, nada más. Ok. No te lo hay excusa. Sí, qué duele. ¿Qué duele fue ahí? No, no me haced. No, no, no. No me haced. No te lo haced. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? Ahora, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Revive de revive? ¿Revive? ¿Qué es eso? ¿Abu San? ¿Helpme? Yo le dijo cuando es una vez. ¿Esto tiene un impacto en la reacción? ¿Por qué me jure? ¿Hay una mano de la mano? ¿Por qué? ¿Por qué me jure? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, ok, ok. Pero 2500. No, no. 2500. ¿Pero? Ok, gracias, gracias. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces? No hay un ultimo hospital No hay un ultimo hospital No hay un ultimo hospital ¿Qué haces? ¿No es un ultimo hospital? All going good Fishing road Aquí hay gente que hay un ultimo Fishing road todo lo que hay aquí Tishiii Aquí hay gente que hay gente que hay gente que hay. A gente tiene inventory, tú la vaga está vamos a norte Es un inventario Estoy un inventario ¿Se voló aquí? No voy a norte No voy a norte no sé OK There he is Yo estoy aquí No, no, no. vamos a ver cómo se puede hacer esto vamos a ver cómo se puede hacer esto voy a hacer cosas grandes actividades vamos a hacer esto no, vamos a hacer eso vamos a hacer eso vamos a hacer esto hay una banda de escuadrón ¿no? ¿no? vamos a hacer esto ¿no? Ok, vamos a ir a la calle. Vamos a ir a la calle. Vamos a ir a la calle. Destination, fishing. Fishing, food truck, fueler. Vamos a ir a base jump. Base jump, golf course, pinne, hunting. o Ahora, vamos a ir a la calle. Vamos a ir a la calle. Está bien, vamos a ir a la calle. Vamos a ir a la calle. Vamos a ir a la calle. No, 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 no. No, 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 no. Job which deals in business lending money at specified rate interest on security of mobile personal property which can be solved if the loan is not repaid within a specified period of time. I am not going to have a loan. I am not going to have a loan. It is 2.5 mask. It is 2.5 mask. That is another thing. I am going to have a loan. It is not going to happen now. I am not going to have a loan. It is not going to have a loan. I am right here. That is not going to have to get back to us and it is going to have to go in there too. Okay I am going in here. ¡Suscríbete al canal! Vais que se le ponder y ponder. Hay veces ven y ponder. Nunca me quedo con una serie. Espera un second. ¿Pulli de la alcantarra? No, vamos a empezar. ¿Pulli de la alcantarra? Sí. Hola. ¿Pulli de la alcantarra? ¿No el consumoogen en la alcantarra? ¿Qué es el auto, que se puede hacer? ¿Oficias? ¿Latero? ¿Y eso? ¿Se acuerdan, se acuerdan. ¿Se acuerdan? ¿Eso que se acuerdan? ¿Eso que se acuerdan? ¿Eso es lo que se acuerdan? ¡Stop tu vehículo! ¡Stop tu vehículo! ¿Dónde estar grabado? ¿De que teas visualiz? ¿Dónde estar grabado? Nada, dirt Gal 지역, cubrirla a pensar ¿ OG A, U principal, estar grabado O audiobook que san unstien kull ¿Ok escucha? ¡CanStarğ ve & Doug! ¡No hay EstoyUS para dar la izquierda Hermano Es ah Perfecto ¡Ey three! la otra biased Un hombre действiu. Indicatoria frente. Aquí es. Nada más. Mira la vuelta. Que verr pasando por un lado. Qué esperamos que vier. No. ie entra. ¿Cómo!! Que лучшеa.. Él sampai la foto.. Están los ojos de mi vida. ¡Maldita yo! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Maldita yo! ¡Maldita yo! Maldita yo, en la airport ya. ¡Locacion, ya. No, la el mapa sur la vista. ¡Maldita yo! ¡De estar aquí! ¡A ver, donde! Yo tengo como que no se muera, se quien liga el agua ¿Que en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona? ¿Debería de la zona? ¡No sir! Pero no se muero de la zona de el área ¡No! ¿Se muero de la zona de la zona de la zona de la zona? ¡Ele! 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 ¿Pal tú? Cómo, Cómo, Cómo ... Tienes que caerle de ti mismo... Cada un compra, ¿no? Tiene que caerlecそうamente, va. Cómo,今 t sieste... Cómo, aquí más tったませиз.. ¿Le hallo a un robar? ¿O encerramos a un robar? No hay robar. No hay robar. No hay robar. No hay robar. ¡Hayresse, respira! Ay salgo. ¿No hay gente from here? No hay esperanza, no se puede ver el video. Y me gusta que estoy abriendo. Con 100% de la caja en nuestra casa, es un larga. Si, ese es el aeronsondo que atrapa en una casa, No hay nada vatican en toda la casa, no hay nada de las que el nivel está grabado. Entonces se han a Просто. No, no hay nada que ser así. No hay nada que ser así, no hay nada que ser así. Sí, yo tengo 2 puntos de spire, es todo el punto de spire. Ok, ok. ¡Suscríbete al canal! ¿Y para que estén suscríbete apacate? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es suave que tiene que tener en cuenta? ¡Has hablado con suscríbete y los diversos al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿ando quieres ver el cielo? 응... ag Agusar, 1.5 mil Agusar Agusar mille Agusar Agusar ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Este es el video como un video interesante. Es una grabación de un video más en el video. Suscríbete a su canal. Estoy preparado por la campanita. Escríbete a su canal. Hala de la campanita. Hala de la campanita. No podemos hacer un video. Este es el video. Es un video que estáis viendo. No, 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 no. No, 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 no ¡Avusar, ayer odo, samsariki! ¡No! ¡No me parece! ¡No, no! ¡Alo! ¡Alo! ¡Alo, no! ¡Alo! ¡Alo, alo! ¡Alo! ¡Alo, alo, alo! ¡Alo! 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 Demand him so... Demand him mapo Cháims para un lado Cuatro Givćeu Demand him pa Jeter Abushar Born Hello Abushar 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 Dropperled ¡No, no! ¡Vale a la otra! ¡Vale a la otra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Subrar Vamos a hacer esto. No se ha isto, es un pozo. Como tiene una tacer. ¿Era una spike en esto? ¿Puedo ir por su? ¿En esto? O me ha pasado en esto. ¡Estoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué que había conmigo? ¿Has ido? ¿Has ido? ¿Quién? ¿Quién ha ido? ¿Has ido? ¿Quieres ver?! ¿Succes or fail? ¿Succes or fail? no, no he que me voy a ver no, no, no no ¿ Этот? ¿Eins? ¿De acuerdo? ¿Eres? ¿De acuerdo? ¿Todo? ¿Eres? I amado con un rayon y tengo que darme ir a car Me voy a llevar En lugar donde llegué No, yo no he llegué No, yo no me llamo ¿Dónde estoy? ¿Sabe? ¿Abu-sar? ¿Abu-sar está? ¿Abu-sar está? ¿Abu-sar está, a veras como si se equivocó? ¿Estándolo másrente? ¿No? abusa hay abusa no abusa ¿qué hacía malo? pandele, pandele Ii me llegó pandele tiene que haber estado aquí ok vayamos a largo ok pandele No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Puedo hacer el teste en el range? No, 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 no. Se va a hacer el teste en el rifle. ¿Puedo ir a la pistola? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Vale a los chutes de gano? ¿Qué es la chute? ¿A un chute de gano? ¡Para interesante! ¡Las y la chutes de granada, la chute de gano y la comprovia! ¿No? No, 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 miras vayas en el metro. ¡Los picas para él! Si, será yo solo... Si, se ha hecho un buen problema ¿De acuerdo? Mi creo que la van a parar de estar entre aquí Si, bueno si me ha hecho un dinamado, si lo hacemos correcto Si, ¿Dónde estoy donde ir段 quien está? Mi idea sobre ti, voy a trabajar en la tierra Si, mira mi cabeza. Si, lo que es donde estoy, para que te ir Si, no, si. ¿Dónde es donde? ¿Está abajo así? No, a favor me dejaréиз Un par de Gesundheit ¿Está haciendo también leves a Mali? ¿¿Todo? ¿Está haciendo bajar? ¿De acuerdo? ¿Se puede hacer una bici? No, no ¡Felma! No hay bici ¡No hay bici! ¡No hay bici!! ¿No hay que ir a Gunboy? ¿No voy a ver si no hubiera su 귀여vara con nosotros? ¿No? ¿No me voy a hacer? No te río, no te digo. ¡No te río! No te río. ¡No te río! ¡No te río! ¡No! ¿Orde? Bueno, el señor Kinkz estábado. . . ¿Eso, el avril? . . ¿Eso, el avril es el avril de aquí? . . . ¿oooo . ¿No tiene sus...? . . . ¿No tiene sugehamente? . . . . . . Ahí van ahí, ahí van, ahí van Ahí van, ahí van Ahí van No, no, no Ahí van Ahí van, ahí van Ah, ok, señor Vamos a seguir ¿A dónde está? Protectándonos a ¿Qué es de ahí? ¿De ahí está? ¿Lo lo Gotí? ¿Qué sí sí? ¿De dónde está? ¿Qué estás en el gran parque? No te digas que sí, señor ¿De ahí vas a estar en el gran parque? ¡Sáar! ¡Sáar! ¡Há, está en el gran parque! ¡Sáar! Ahí está, ahí está, ya está en el gran parque ¡Ele nos dedan bien! ¡Ele me quedó cuando mire como... ¡Ele me quedó! ¡Ele me quedó identificar, no! ¡ boleh! ¡Ele nos queda en el rito! ¡Ele nos queda en la cara de 2 viertas! ¡Ele nos queda en la cara! ¡Ele me quedó ahí como entre él! ¡Ele nos quedó la fuera, señor! ¡Ele nos queda en la cara! ¡No Wayne se lo prende la masca! ¡Ele nos queda en la cara! ¡Ele nos queda! ¡Ele nos queda! Nos viscuta. Vamos a caer para la llegada. Gracias, gracias. Fue en un problema. Vamos a borrarca, no te pierdas. Ok.. Vamos a borrarca. Losleos nos tenéis. Me voy a borrarca. Sí, vamos a pegar. Close the spike. Close the spike. Que de... Eso es lo que pasa ¿No se puede entrar en un cubierto? ¿Veedó? No, no, no... No, no... No... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... ¿Vas a la vista? ¿Vas a la vista? ¿Eso ha llegado a ese? Sí sí. ¿Cuándo esto? El es el botón de aprovecha por eso, vamos a sacar la cara. Vamos a ir a los posiciones. Para mi, ¿sabaste? Ok... No, no, no. ¿Te puedo ir? ¿Si voy a ir? ¿Poris? Te puedo ir, te puedo ir. Vamos a ir. ¿Sí, te puedo ir con los caras? ¿De acuerdo? Los niños están aquí ya. ¿Señor offices no tienen frente? No. ¿Puedo ir a esa policía? ¡Papuosar! ¡Papuosar! ¡Vamos a la! ¡Sibinacho! ¡VenKoosro! ¡ArVlog! ¡Papuosar! 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 ¿No? ¿Estamos allá? Sí, estoy allá Ok, ¿estas? ¿Estas? ¡No, no! ¡No! 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 If you can't. ¡No! 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ok, ¿o qué está? ¿Oficina? No, no. No, no. ¿Pero de nuevo? No. ¡Listos! ¿Se puede comer elón? ¿Se puede comer elón? ¡Listo! ¡Exacto! ¿Se puede comer elón? ¡Listo! ¡Listo! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.